Hoy en mi ventana abriste el sol En mi corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te voy? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas de pasar Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Mi amor Junta a la estación Yo lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedan Por decir Se dormirán Todas las manillas de un reloj Se superarán Todas las horas que quedan por vivir Se esperan Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Tú nunca las haciéndose Olharé igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 No, 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 no ¿Por qué te vas? No, no Estás tengando Será por qué te vas Te vas Gracias por ver el video.